Y vamos a iniciar con nuestra oración. Voy a solicitarle al compañero Alexis que nos ayude con la misma. Nos ponemos de pie. Claro, gracias señor presidente. Saludos a saludar primero a todos los que nos encontramos por acá, a los que nos siguen por las redes sociales y a los invitados que tenemos por acá, don Silvio Bonomeli, doña Viviana y a don Andrés. Y a don Axel, también un fuerte saludo. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por esta hermosa tarde que hoy nos has permitido estar con vida, señor. Que eso es un milagro. Gracias infinitas te damos. Padre, hoy te traemos en la mesa un tema muy importante a nivel de nuestro cantón, a nivel país, como es el tema del cáñamo. Te pedimos por favor discernimiento y sabiduría para tomar las mejores decisiones y que la información que hoy absorbamos la sepamos trabajar de la mejor manera para traer un beneficio para nuestras comunidades. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, compañeros, estando presentes los regidores propietarios Johanna Chávez, Alexis Miranda, André Alvarado, Pablo Rosales y este servidor Orlando Villegas, damos inicio de nuestra sesión al ser las 5 y 36 minutos. Los puntos de agenda, compañeros, serían punto uno, oración, comprobación del coro y apertura de la sesión. Punto dos, lectura y aprobación del orden del día. Punto tres, audiencia con el tema actividad del cáñamo, con el señor Silvio Bonomeli, promotor de investigación y mejoramiento de cultivo y comercio para Costa Rica, coalición costarricense del cáñamo y con invitada especial la licenciada Viviana Álvarez Barquero, directora ejecutiva de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, FEMUWA. Pasamos al punto dos, compañeros, lectura y aprobación del orden del día. Con respecto a la agenda, compañeros, quisiera hacer una modificación. Quiero someter a votación la agenda, variarla para incluir el punto solicitud de información por parte del periodista José Luis Jiménez Reulecto. Lo sometemos a votación, compañeros. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Siendo así, entonces, sometemos a votación la agenda junto con la variación. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Gracias, señor. Gracias, señor. Como punto tres, entonces, le damos la palabra a los compañeros de coalición costarricense del cáñamo y a nuestro invitado Silvio Bonomeli, el promotor de investigación y mejoramiento del cultivo del cáñamo. Tienen ustedes la palabra, don Silvio. Y desde el 2016 estoy llevando adelante una capacitación constante en el sector del cáñamo. Por ser italiano he tenido la oportunidad de estar expuesto a ese programa del cáñamo en Italia, donde desde el 2016 se ha legalizado el cultivo del cáñamo con un nivel de THC inferior al 0.5. Y por ese motivo he estado recolectando informaciones e incorporándome en Costa Rica y en Europa en el sector. Soy miembro de la Junta Directiva de la organización más importante de Italia, FEDERCANAPA, que es una federación de asociaciones que promueven el cáñamo. Y en Costa Rica soy el vicepresidente de la coalición costarricense del cáñamo y de la asociación de productores Flor del Oro Verde. Además de eso, tengo mis propios negocios en el sector del café y del cacao, que son mis actividades principales. Y hoy vengo a compartir el trabajo que con un grupo de jóvenes costarricense habíamos estado haciendo desde hace tres años, promoviendo principalmente la educación en el sector, en cuanto no había la legalidad para poder sembrar y cosechar. Y lo habíamos hecho aliándonos con otros países que tienen similares programas agrícolas, como el cáñamo en Costa Rica. Y también trabajando con organizaciones como ProComer, que nos ha permitido hacer ensayos de cultivo, cuando todavía todos los factores de la ley no estaban totalmente alineados o aprobados. Entonces, en este momento, nosotros somos un grupo de trabajo que en este momento tenemos 20 productores ya autorizados para el cultivo de cáñamo en el país. Y habíamos traído varias genéticas que se están ensayando en este momento, algunas de las cuales ya se han cultivado y cosechado y van para la segunda ronda de ensayo de cultivo. No sé si Axel puede mostrar un momento una pequeña presentación que le habremos alistado para que vean un poco el modelo de trabajo que estamos llevando adelante. En el caso que sea posible, me lo hacen saber. Y en el mientras, le quiero compartir que el Cantón de Magas en general, toda la parte norte de Costa Rica, son áreas privilegiadas para el cultivo del cáñamo. Y habíamos recibido muchos requerimientos de parte de agricultores y productores de esas zonas para integrarse en el movimiento. Y entonces, es muy provechoso y muy acertado que usted haya organizado ese evento para permitirnos contarle más de ese proyecto. Muchas gracias, Silvio. Adelante, Axel. ¿Algún problema técnico? Tiempo de tecnología. Ok, estoy de vuelta. Voy a compartir pantalla. Esta organización se llama Oro Verde y no es un programa exclusivamente dedicado al cáñamo. También trabajamos con café y cacao, pero visto con un punto de vista y un acercamiento más moderno de integración de agricultura, la que se define agricultura 4.0, pero también con la visión de acercar el productor al consumidor, creando unas redes y plataformas de comercialización que permiten que permiten de mantener alto el valor agregado del producto y que el cultivador salga de este esquema de proveedor de materias primas y se transforme en un otro participante a la cadena de valores. Bueno, lo pueden ver, pero bueno, somos una organización que busca la correcta integración del cáñamo de la agroindustria en el territorio de Costa Rica y Centroamérica. Buscamos organizar, capacitar a los productores, además de facilitar acceso a la información, semilla, material agrícola y aprovechar de materias sustentables de todas las posibilidades y uso potenciales que ofrece ese cultivo y son muchísimas. Basado en la experiencia e innovación del país más avanzado de esa industria como Italia y Tailandia. Y en este momento, justamente cuando se hizo esa presentación, todavía no había autorizaciones activas. Entonces, nosotros nos enfocamos por varios años en crear capacitación en línea y también un seguimiento a los productores para que pudieran acceder al trámite de inscripción y autorización del cultivo, que no es muy complicado, pero tiene sus requerimientos y no todo el mundo lo lograba hacer solo. También, en el momento en que la ley se implemente, como en este caso, nuestra función también es de asesorar y seguir paso a paso los productores, basado en nuestra experiencia, para que su proyecto sea exitoso y funcional. Habíamos trabajado mano en la mano con el Ministerio de Cultura y Ganadería, en modo particular con la oficina del Cáñamo, y esto ha sido muy provechoso. Habíamos tenido hasta propuestas de facilitación del programa, que en este momento nos han permitido hacer un plan específico de ensayo de 100 metros cuadrados, que el MAGRE analiza en forma grupal, aunque cada trámite tiene que ser presentado por la persona que lo va a ser autorizada, pero es un marco de una organización de productores y esto incluye la distribución grupal, importación y distribución grupal de las semillas. Para poder trabajar con más de 2,500 personas interesadas, de las cuales 750 están interesadas a tener autorización, habíamos dividido el país en varias zonas, utilizando la zona de interés social y económico, y aquí pueden ver cómo está dividido el país. Ahí tenemos grupo de WhatsApp y personas representantes por cada región. No en toda la región tenemos mucha fuerza, estamos más aplicados en el Valle Central, en la zona de San Carlos, pero estamos en el Caribe avanzando y en el Pacífico Sur también. Así que hay proyectos en todo el país y esto nos está ayudando mucho para hacer los ensayos de las genéticas. Pero aquí estamos, mi persona, soy el único extranjero, aunque quiero decir que tengo cuatro hijos ticos y cuatro nietos ticos, entonces creo que en esos 34 años que pasé en Costa Rica perdí un poco de mi italianidad y agregué un poquito de mi tiquicia. Andrea Méndez Corrales es nuestra representante comercial, ella nos ha ayudado desarrollando redes para los productores, tiene mucha experiencia en el sector cooperativo, así que es un importante participante. Y después tenemos un team de asistencia, donde tenemos un gerente nacional que es Don Adrián, Axel, que es nuestro experto digital, y Andrés, que es la persona que organiza las reuniones, los cursos, y que también nos ayuda con la parte gráfica y de comunicación. Además de esas personas, hay todos los otros participantes, agrónomos, expertos de comunicación, expertos de educación que nos ayudan con los currículum y con toda la parte educativa. Pero bueno, eso es el team base, y esas son las personas que en este momento tendrían interacción con los productores si alguien estuviera interesado de empezar un proceso, o si la municipalidad estuviera interesada a promover con los campesinos, eso sería el team que los va a apoyar. Vamos, Caño. Si tienen alguna pregunta, me pueden dirigirla a mí, y si no, también yo le puedo dar un poquito más de información. Doña Viviana. Señor presidente, si me permite hacer algunas preguntas. Buenas tardes. Sí, adelante, doña Viviana. Adelante. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, regidores, propietarios y cumplentes. Buenas tardes. Señor alcalde, si está presente, porque como voy de camino, no puedo ver cómo quieres estar. Buenas tardes, don Silvio, Axel, don Adrián. Yo tengo varias preguntas. Don Silvio, ¿qué cantidad de cáñamo necesitan sembrar ustedes? ¿Cuál es la idea de la producción de cáñamo que ustedes tienen para bagases? ¿Cuál es, a la hora de industrializar, qué es el tipo de industria que van a tener? ¿Cuál es el costo de producción por hectárea, por manzana? ¿Cuántas hectáreas necesitan para industrializar? ¿Cuál es la ganancia promedio que va a tener el productor y cuál es el costo? Perfecto. Bueno, primero que todo, hay que definir que existen dos tipologías principales, o digamos, tres tipologías principales en el cultivo del cáñamo. El cultivo del cáñamo para producir semilla comestible, el cultivo del cáñamo para producir la fibra y otros materiales que son contenidos en el tallo de la planta, y la producción que está enfocada en el cultivo y transformación de las flores de cáñamo que se utilizan para hacer cosméticos y productos alimentares que tienen algún efecto beneficioso debido a los cannabinoides que están contenidos en la flor. Estas tres tipologías difieren profundamente, sea por el método de cultivo, que por la genética que se utiliza, que por la industria que la tiene que procesar en un segundo tiempo. Normalmente se intenta integrar esos tres cultivos en cuanto sea posible, porque hay alguna incongruencia entre una forma de cultivar las flores que no tienen que tener semillas de, evidentemente, cultivar las semillas que necesitan de dato que la planta se polinizen. Entonces, todo ese tipo de transformación y de cultivo tienen un protocolo y tienen una propuesta diferente. En este momento, nosotros estamos promoviendo para Costa Rica una genética que es la única que se ha ensayado en el país con éxito en campo abierto y que viene de la cultura tradicional de Tailandia y esta genética se puede utilizar para hacer semillas, comestible y fibra y material de construcción. Entonces, nuestra propuesta principal está ligada a este tipo de aplicación y el motivo por el cual nosotros estamos apuntando con este tipo de cultivo es que es el cultivo más económico, que requiere menos tecnología, que tiene menos riesgo y que, digamos, para decirlo simplemente, se puede cultivar como un maíz o como un sorgo directamente sembrando en el campo. Puede crecer en un suelo bastante arcilloso, requiere una limitada cantidad de agua, se puede cultivar sin fertilizantes y, digamos, que cualquier campesino podría acercarse a este cultivo sin ningún tipo de problema. Y en este momento, aquí ven una parcela que hicimos en Guásimo a 60 metros de altura. Ahora, compañero, eso es al principio. Esa es una planta muy poderosa que se desarrolla de una forma espectacular, llegando a medir hasta 4 o 5 metros de altura. Ahora van a ver en un momento cómo eso se creció y creció y creció. Y ahí ven una compañera adentro de las plantas. Este tipo de cultivo tiene varios aspectos financieros, digamos, de retorno a la inversión. La inversión más o menos puede ir de los 500 a los 1,000 dólares por hectárea, el costo de siembra y la semilla, todo incluido. Y esto depende mucho también del tipo de mecanización que el campesino tenga acceso. Si hay que sembrar la mano, como hacemos en Tailandia, es un tipo de inversión. Y si tenemos acceso a un equipo, una máquina de siembra, que es la misma del arroz o de otros granos, como la colza o otros granos que son industrialmente manejados así con maquinarias, el costo es diferente. Pero, digamos, varia de 500 a 1,000 dólares. Y el valor de la cosecha depende mucho de la capacidad de transformación que hay de parte de la organización de productores que la cultiva. Normalmente se habla de 1 a 5, o sea, por 1,000 dólares sembrados se pueden sacar 5,000 dólares. Pero cuando se logra transformar esto, por ejemplo, en ladrillos de construcción, el valor aumenta más drásticamente porque claramente ahí se hace una economía circular y los productores del cultivo se transforman también en transformadores y comercializadores. Esto es lo que hoy vengo a proponer a Pagamagase como propuesta principal. Existe también una forma de cultivo donde, a través de una selección muy atenta de las plantas, entonces eliminando todos los machos y utilizando un sistema de luces que permite de alargar el ciclo solar, se pueden cultivar plantas que producen una flor muy intensa, muy grande, que contiene mucho aceite y este aceite es lo que, digamos, del cual se extraen los canabinoides. Este tipo de cultivo es más caro. Entonces, los 1,000 dólares son para 1,000 metros cuadrados, pero cuando después vamos a venderlo, el valor económico es mucho más alto y entonces podemos hablar de un reporte de 1 a 30. O sea, se invierte 1,000 dólares y se le sacan 30,000. Entonces, esto requiere, digamos, es un poco como cultivar roquillas. Si uno lo sabe hacer, lo puedes hacer bien y si no sabe lo que está haciendo, los resultados no van a ser óptimos. Entonces, eso requiere capacitación y también capacidad de inversión de parte del productor. Los dos, entonces tenemos siembra de cáñamo industrial 1 a 5 y siembra de cáñamo para extracción, para flor de cáñamo 1 a 30. Adelante, doña Viviana. Gracias. ¿Cuál es el tiempo, cuál es la duración de tiempo desde que se siembra hasta que se puede extraer la flor, la producción, digamos, ya? Final, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto dura? Exacto. Esto también depende mucho del tipo de cultivo y de las genéticas. Tenemos variedades que duran seis meses del momento de la siembra al momento de la cosecha y variedades que duran 75 días. Entre medio hay variedades que duran cuatro meses. Entonces, esto depende mucho, otra vez, de la habilidad del productor y de la capacidad de inversión, porque, para hacer un ejemplo, las semillas que son de más tiempo, las que duran más tiempo, que son las más naturales, digamos, que son cosechadas de una planta cultivada en el campo, costan 30 dólares al kilo. Y en lugar, las semillas de la planta que duran 75 días, costan un dólar cada una. Entonces, esto diferencia muchísimo la inversión y también el rendimiento a nivel de tiempo. Para el cantón de Bagace, nosotros estamos proyectando que se puedan tener dos cosechas al año, de cualquiera de las dos normalidades. Don Silvio, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Wilber. Adelante, Wilber. Buenas noches, señor presidente y compañeros. Buenas noches, don Silvio. Una consulta. Buenas noches. ¿Cuáles son los impactos ambientales negativos de cáñamo? Bueno, ese es un poco el centro de todo ese proyecto, porque no hay impacto negativo del cultivo del cáñamo. Aunque, evidentemente, el cáñamo, cuando se cultiva por, digamos, hectáreas, así como se siembra el arroz o como el maíz, es un monocultivo. A diferencia de los monocultivos convencionales como el trigo o el maíz, el cáñamo es una planta que mejora las condiciones del suelo, permite mejor almacenaje de agua y tiene una capacidad de fotosíntesis tan eficiente y tan poderosa que captura más carbono que cualquier otra opción. Además, por ser utilizable también como alimento para el ganado o como materia para compost, entonces, básicamente, no se bota nada y esto se devuelve esa energía al suelo. Entonces, además de todo esto, es una planta que tiene una enorme resistencia a los insectos y a las enfermedades. Entonces, no requiere la aplicación de químico y para ese motivo se adapta muy bien a un programa de agricultura biológica orgánica. Sí, don Silvio, lo que pasa es que yo estoy investigando y dice que afecta la energía, los desechos, el agua, el aire y la salud del suelo. Desafortunadamente, esas son las informaciones equivocadas. No sé dónde las acobas. Le podemos demostrar al 100% que más bien es exactamente lo opuesto. Les voy a dar un ejemplo. El cultivo del cáñamo requiere 30 veces menos agua del arroz, para dar una idea. 15 veces menos agua que el maíz. Y da un resultado alimentar que es de 6 a 8 veces más eficiente desde el punto de vista de fornir proteínas, por ejemplo, vegetales. Digamos, si usted lo cultivara para sobrevivencia, es mucho más eficiente. Pero sí, sí, más bien, el cáñamo se utiliza como bioremediator. O sea, se usa para restaurar suelos contaminados de metales pesados. Se siembra el cáñamo para extraer todo eso de metales pesados. Yo soy ingeniero de otro sector, pero en Italia, como miembro de esta federación del cáñamo, soy el responsable del programa de bioremediación. Entonces, nosotros viajamos por toda Italia tembrando el cáñamo en zonas donde se ha, por ejemplo, regado carburante o hay una contaminación de metales pesados. Entonces, le puedo garantizar que el cáñamo es una bendición para el suelo, para los agricultores, para el aire y para el agua, al 100%. Una última pregunta, don Silvio. ¿Qué efecto produce el cáñamo si lo consumo no para lo que es? Digamos, si el cáñamo está bajo los parámetros de la ley actual de Costa Rica, que define el 1% de TCC como máxima cantidad de TCC, no hay ningún efecto sensible que la persona pueda, digamos, experimentar consumiéndolo. No hay una cantidad que sea peligrosa o que pueda dar algún efecto sensible. Esto es particularmente real en la variedad que le mostramos en las imágenes, porque esas variedades se han seleccionado y registrado por tener cantidades muy bajas de THC y de CBD. Entonces, esas plantas no tienen ningún efecto psicoactivo, digamos, no tienen ningún efecto drogante. Dice, perdón, dice que si se consume, para lo que no es lo que produce, dice que borrachera, canábica, con sequedad de boca, enrojecimiento ocular, taquicardia, descoordinación de movimientos, risa incontrolable, sonolencia, alteración de la memoria, de la atención y de la concentración. Bueno, aquí hay una confusión, estamos hablando de la marihuana. Son dos plantas similares, pero apartenecen a dos genéticas diferentes y de eso se trata la ley de Costa Rica. Hay también la posibilidad de cultivar el cannabis medicinal, que es lo que usted está ahí delineando ahí, pero son dos plantas diferentes. Para este tipo de cultivo se necesita otro tipo de autorización mucho más complicada, y nosotros como coalición Consejeros del Cáñamo no estamos trabajando con este tipo de cultivo. Estamos trabajando solo con el cáñamo. Hay dos cosas diferentes. Digamos, es como decía la cerveza, la cerveza con alcohol y sin alcohol, son dos modalidades totalmente diferentes. Ok, don Silvio, vamos a darle la palabra al compañero Alexis Miranda y después a Edgardo Aragón. Adelante, Alexis. Saludos, don... Saludos, don Bonomeli, don Silvio. Silvio. Silvio Bonomeli. Este, bueno, mi nombre es Alexis Miranda, regidor de acá, por aquello. Una, bueno, yo tengo tres consultitas, ahí se las voy a extender, externar las tres y después ahí nos contestas. Van muy agarradas de la mano. Una, me gustaría saber cómo le ayuden el resto del país, qué grado de aceptación ha tenido. Después la otra sería de cuánto ha sido el crecimiento de producción en el país. O sea, si empezamos con una finca modelo, por decirlo así, cuánto ha sido el crecimiento que ha tenido a nivel, a nivel país. O sea, si más y más y más personas se le han ido adhiriendo, me gustaría saber cuánto ha sido el crecimiento. Si digamos que el primer año, no sé, se cultivó una finca de, para ponerle un ejemplo, 10 hectáreas. El siguiente año tuvieron una finca de 20 hectáreas y así. Y la última pregunta es, este, me gustaría saber si tiene alguna finca modelo de éxito en el país que tal vez nos pudiera referir. Gracias. Bueno, digamos que estamos al primer año, entonces no hay nadie en Costa Rica, aparte de un par de operadores que han estado aliados con el INTA, que hayan tenido la autorización y que lo hayan metido en práctica. Creo que el beneficio de Amora y alguien más de los áreas haya hecho ensayos, pero lo han tenido totalmente secreto y hasta nosotros que somos del sector no habíamos podido saber los resultados. Pero, digamos, informaciones, informaciones confidenciales dicen que se equivocaron de la semilla, entonces no le funcionó muy bien. Y en este momento, nosotros los únicos datos que tenemos es de las personas que están aplicando para la autorización, que, digamos, según nuestros documentos son alrededor de las 750 personas. Nosotros en este momento habíamos recibido solamente 20 autorizaciones de todo ese grupo, me han presentado como 50. y hay otros que se están presentando por separados, pero no hay todavía números. En el caso del grupo de nosotros, las semillas que tenemos que sembrar están en este momento en la aduana. Entonces, estamos empezando todos algo nuevo y por ese motivo nuestra propuesta ha sido de un programa de investigación campesina para permitir a los productores de hacer pequeñas inversiones, de no tener el gran riesgo que nos ha pasado en el pasado con el marañón o con el sachainchi y otro cultivo que después, o la vaca, que no han tenido gran desarrollo. Y al ser, este es un cultivo de ciclo corto, de pocos meses, ya tenemos la confianza que para abril-mayo, que vamos a tener el cierre de la primera serie de ensayos, que van a ser esas 20 fincas o 25, si sale más permiso, que están asociadas. Entonces, vamos a poderle responder esas preguntas. En este momento se trata de un proyecto totalmente innovador y no hay números. Ok, solo, perdón, gracias. Gracias, Elixia. Repregunta, solo para que le quede claro a la comunidad, entonces, las que nos siguen por las redes sociales, entonces, todavía no hay, no tenemos un reporte de alguna finca o algún lugar acá en Costa Rica que podamos decir tienen éxito y ya pasaron todas las fases. Eso solo para que quede claro aquí en la comunidad. Exactamente. No hay todavía nadie realmente representativo. Como les digo, hay un par de invernaderos donde ya cosecharon, pero para, como nosotros promovemos un cultivo en campo abierto, más para la cultura campesina que para solamente los emprendedores con recursos financieros importantes, que son los que normalmente pueden acceder a un invernadero y a tecnología de cultivo como la que se utiliza para la flor, entonces, en este momento no tenemos esos datos. Lo que sí tenemos son las pruebas de cultivo realizadas con Procomer en Guasimo. Tenemos todos esos datos y tenemos ya otra siembra, entonces, queriendo, se podría ir a visitar esta siembra que está en Guasimo para que los compañeros que quieran sentir y ver la planta directamente, escuchar a los productores que están ahí involucrados en ese ensayo. Y muy pronto, dentro de la URF, de la Universidad URF, habrá también un programa manejado por ellos. Y también, en el mismo marco, tenemos casi aterrizada una alianza con el TEC para ensayos y análisis de varias genéticas. Entonces, como digo, es un proyecto de pioneros en este momento. Está bien, muchas gracias. Ok, vamos a darle la palabra al compañero Edgardo y después a Isaias Murillo. Adelante, Edgardo. Muchas gracias, señor presidente, compañeros, gente que nos escucha, y muchas gracias a los expositores. Don Silvio, una preguntita, bueno, porque ya varias, ya casi son parecidas a la pregunta que yo voy a hacer, pero retiro el resto y me quedo solo con una. Según los estudios que ustedes han hecho, ¿cuántas hectáreas, con cuántas hectáreas en Costa Rica ya el negocio no es negocio? Bueno, porque en Costa Rica, dadas las situaciones que nosotros los agricultores tenemos, hemos tenido gobiernos irresponsables, esa es la realidad, han buscado siempre eliminarnos. Entonces, cada vez que aparece algo nuevo, ya queremos meternos para seguir trabajando. Y la pregunta específica es, ¿con cuántas hectáreas Costa Rica ya deja de ser más bien un saturamiento del negocio? Muchas gracias. Bueno, realmente es una buena pregunta, porque habría que hacer un cálculo de esto. Como no hay ni una hectárea sembrada todavía, tenemos una capacidad de expansión muy grande. En este momento nosotros tenemos dos organizaciones que quieren sembrar en conjunto 400 hectáreas. En Italia, solamente de flor hay 5.000 hectáreas. Y en la proyección de Costa Rica del cálculo industrial, es difícil darle un número de cuando eso sea saturado. Hay un aspecto muy importante. El cálculo tiene un valor también como planta que captura carbono. Entonces, realmente no hay un límite, porque al final uno podría simplemente producirla para capturar carbono y después hacer ladrillos para las casas. Entonces, realmente como que no veo que haya un límite máximo. Es muy importante saber que el cálculo se utiliza para reemplazar el petróleo en la producción de plástico. Entonces, nosotros, en nuestro proyecto tiene varios aspectos, pero uno de los aspectos salientes, y estamos haciendo ensayos en Tailandia en este momento para poder avanzar con esa visión, es producir una alternativa al plástico y al papel, especialmente, digamos, la bolsa de plástico del supermercado y todos esos contenedores que se usan en la industria alimentaria. Entonces, como usted puede imaginarse, esto es un sector enorme que además se destruye, digamos, utiliza todas esas cosas muy rápidamente. Entonces, no le veo un límite, no le veo un límite. Yo creo que, vista las condiciones agrícolas de Costa Rica, que en muchas regiones no son tan favorables para el cultivo del cáñamo, creo que será difícil llegar a un punto en el cual ya no se pueda considerarlo rentable. Muy complicado a llegar a ese nivel. Ok, vamos a darle la palabra a Isaias y luego a Marco. Adelante, Isaias. Sí, buenas tardes, público general. Yo quiero, voy a hacerle varias preguntas, pero sí quisiera que me la conteste de una en una, porque me estoy enredando o me tiene enredado. Perfecto. Digamos, ¿qué tipo de terrenos son idóneos para ese tipo? Quebrados, pendientes, arcillosos, ¿en dónde podemos embalarlo? Digamos, en cualquier lugar, como les decía, hay dos modalidades de cultivo, más o menos tres, pero dos que son totalmente diferentes. Entonces, si usted quiere hacer flores para extracción, usted la quiere cultivar o en un invernadero o en una zona de terreno relativamente plano, pero tampoco tienen que ser muy planos, porque es un trabajo manual de trasplante y cuidado planta por planta. Entonces, en este caso, hay un valor económico más alto, pero también hay mucha más mano de obra y no se presta muy bien al cultivo mecanizado. Aparte de la preparación del suelo, pero todas las otras fases son muy personalizadas. Mientras el cultivo de cánimo industrial se hace más rentable y realmente tiene sentido cuando usted pueda mecanizar. Así que todo el terreno de yuca, todo el terreno donde se sembra caña, todos los terrenos donde se han sembrado frutales o más bien entre los frutales naranjales, todo eso se puede sembrar hileras de cánimo y utilizar los equipos, sea para cosechar, sea para sembrarlo y también eventualmente para cosecharlo. Para sembrarlo, las máquinas son las mismas. Para cosecharlo ya son equipos diferentes, habría que tener volúmenes. Pero para el momento nosotros lo estamos promoviendo a hacer manualmente. Sí, bien, gracias. Y digamos, como es un producto incierto, ¿ustedes dan financiamiento o no? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Que si ustedes dan financiamiento o no dan financiamiento para ese producto? Perdón, es que se escucha muy mal. Vamos a ver si me explico. ¿Ustedes dan financiamiento o no dan financiamiento para este producto? ¿Un diferenciamiento? No, financiamiento. Nos ayudan con algo. Yo creo que hay algo en el mazo de compañeros, que no está bien. Yo creo que estaba mencionando financiamiento, que si existe algún financiamiento. Bueno, digamos que a nivel internacional existen recursos de la cooperación internacional. Yo soy colaborador de una fundación alemana para la sostenibilidad. Nosotros habíamos trabajado en el sector del café y del cacao. Los mismos recursos están disponibles para el desarrollo del cáñamo. Y la ley misma que se utiliza en Costa Rica incluye que sí haya recursos del Banco de Desarrollo y de otras instituciones. No sé cuánto sea realista que vengan esos recursos inmediatamente disponibles para los productores. Pero si están en el marco de la ley, están disponibles. Gracias. ¿Ustedes dan acompañamiento? Como eso es algo nuevo, ¿lo acompañan a uno para poder llevar a cabo la siembra? Absolutamente sí. Esa es la idea de nuestra organización, es de acompañarlo paso a paso. Al principio, dándole la oportunidad de comprender a fondo de qué se trata. Tenemos un programa en ocho puntos donde a través de videos de experiencias reales, y claramente en otros países, porque en Costa Rica no se podía hacer todavía, y todavía no hay una finca de referencia, ahí hay un ocho punto donde se expresan todas las necesidades. Más bien, me gustaría, en vía del todo excepcional, ofrecerle a todos los miembros del Consejo de Bagace el acceso gratuito a este módulo 1, para que usted pueda, tranquilamente en su casa, a través de su computadora o su teléfono, estar observando qué se hace, cómo se hace en el sector del cáñamo. Y también tenemos un programa que asesora a los productores a todo el proceso de registración y autorización para el cultivo. En el momento que ustedes empiecen a sembrar, a través de las tecnologías, las redes y un poco de inteligencia artificial, les vamos a dar un apoyo constante para que su proyecto productivo sea exitoso. Estamos aconsejando a las personas en este momento de empezar con 100 metros cuadrados, de no meterse y embarcarse de una vez, para que cada uno tenga una experiencia personal del cultivo. Visto que realmente el MAC no pide costos importantes para la autorización, habíamos sugerido, y hay muchos que lo están haciendo, este proceso de investigación campesina. Listo, y la última pregunta sería, una vez que digamos del producto... Isaias, un momento. Tal vez si usted logra despegarse un poquito el micrófono, tal vez eso es por esa razón que él no lo escucha. Bueno, vamos a ver, ¿a él no escucha? Ahora sí. Ok. Mucho mejor. ¿Dónde vendemos ya el producto cuando ya termine? Cuando termine, nosotros por ejemplo, los agricultores, sembramos aquí y vamos a un lugar que se llama Heredia Senada, y ahí vendemos el producto. Y ya una vez que esté listo, ¿en dónde lo vendemos nosotros? ¿Aquí en Costa Rica o en otra parte? Para la modalidad de semillas, tenemos un acuerdo comercial con una organización costarricense que lo utiliza para hacer alimentos para humanos, galletas, snacks y todo esto. También se está trabajando con otro grupo de la zona de Pérez Ceredón para que hace alimento para caballos y ganado. Entonces, hay esos dos para el aspecto alimentar. Para el aspecto de construcción, también se está trabajando con una organización internacional que instalaría en la zona de producción un programa de producción de materiales de construcción. Entonces, eso sería a nivel regional. Para la flor de cáñamo, en este momento, la organización de la cual soy miembro, soy vicepresidente, ya con esa organización tenemos un pedido de 15 toneladas de flores que van de los 50 a los 200 dólares al kilo. Entonces, hacen un cálculo de 15 toneladas. Entonces, esto es lo que ya es lo que absorbería el mercado europeo para el 2025. Es un poco como el café, digamos. Hay que organizarse para tener mercado, pero no si hay. Listo. Muchas gracias. Ok. Tiene la palabra el compañero Marcos. Adelante, Marcos. Buenas noches, compañeras y compañeros. El señor alcalde que nos acompaña y las personas que nos siguen por las redes. Entonces, don Silvio, dos consultas. Estamos hablando que es para, mejor dicho, los campesinos. Pero resulta que cuando una inversión de esta se hace a nivel nacional, los empresarios grandes abarcan toda la población casi de productos. Entonces, yo lo que quiero saber es si va a ser solo para campesinos o gente de bajos recursos o va a ser también para gente que tiene más poder económico para sembrar, digamos, más hectáreas o más terreno. Esa es una. Dígame, por favor. Digamos que un poco nos motivamos a montar ese proyecto porque en mis 30 años he pasado trabajando en la agricultura en Costa Rica he visto pasar esto que usted está mencionando. Y en este caso no hay una gran diferencia porque el primer permiso que se dio en el país lo recibió el beneficio de abogada. Cuando nadie más tenía ni siquiera acceso a la información, ellos ya tenían el permiso. Entonces, eso nos dice mucho de cómo se manejan esas cosas a nivel de las instituciones. Nosotros lo que queremos hacer es lo mismo que ha promovido en sus tiempos originarios Cope Tarazú o Cope Agri. Es de permitir a productores con menos de una hectárea de poder entrar al negocio y tener el pulso y el músculo que pueda tener un gran productor. Esto es el anhelo que tenemos. Eso depende mucho también de la participación de los productores y esperando que los grandes operadores no sigan interfiriendo, como están haciendo en este momento, intentando aralentar a todos los demás para ellos tener el avantage. Lo positivo de esto es que este cultivo es muy fácil de manejar en pequeña escala. Entonces, estamos confiados y lo hemos visto en Italia, por ejemplo, y en otro país del mundo, como en Tailandia, donde yo estoy ayudando también allá con un proyecto de café. En Tailandia hay miles de productores pequeños que son asociados y entregan la materia de primas a un único centro de acopio. Entonces, esto es un poco el modelo de poder incorporar a los pequeños. Muchas gracias. Adelante, Marcos. La otra consulta era, habla de que solo casi que la flor o la semilla es la que se va a dar por el término del producto terminado. El resto del producto, la mata, va a ser procesada para animales, dice. Entonces, ¿cuál es el beneficio, digamos, del producto medicinal? ¿Solo la flor o la semilla? Sí, el producto medicinal es principalmente la flor y la semilla. Pero el tallo se utiliza como material de construcción o como fibra para hacer compósito. O sea, como la fibra de vidrio, en lugar del vidrio se utiliza el cáñamo adentro de la mezcla y hasta hay fórmulas para hacer hasta la fibra, digamos, la parte de la resina, de la fibra de vidrio. Esa resina se hace con cáñamo también. Entonces, pueden hacer productos que son 80% cáñamo, que son productos de alta tecnología. Entonces, no es una cuestión solamente de alimento. Pero sí, la flor y la semilla son las cosas más medicinales. La semilla, para uso alimentario, se extrae el aceite o se hacen cosméticos. Y la flor, hay que extraer los principios activos que después se utilizan mezclados con jabones, cremas o se meten los alimentos. A los animales normalmente se les da una mezcla de las hojas, que esas sí no se usan ni para la fibra ni para la medicinal. Las hojas mezcladas con la harina que queda de la compresión de la semilla para sacar aceite. Digamos, son tortas, son como unos discos de semilla comprimida que esas sí se pulverizan y se le dan a los animales. A las gallinas, a las vacas, a los caballos. Don Silvio, muchísimas gracias. Dejad a mis consultas. Mucho gusto. Ok, creo que doña Viviana tiene una consulta. Adelante, doña Viviana. Hola. Bueno, ya me la contestaron porque era, yo quería saber cuál era, quién iba a recibir el producto final. Digamos, a uno de los productores, quién le iba a recibir. Pero ya entendí que no hay nadie que lo reciba específicamente. Hay dos personas que están produciendo, uno que está produciendo. Y que a esos es a los posibles que se les puede vender, ¿entendí? Entonces, esa era la pregunta. No, no, no. No, no. Las asociaciones, las asociaciones de productores de las cuales yo soy miembro, tienen como objetivo apoyar al productor en el encontrar mercado a su producto. Entonces, por ejemplo, le hago un ejemplo. En el caso de las autorizaciones para Costa Rica, hay que identificar desde antes quién le va a comprar. Y nosotros, yo en persona, y otros operadores europeos, ya se han comprometido de comprarle la cosecha a los productores que tienen la autorización. Entonces, antes de empezar a trabajar, usted ya sabe dónde va a ir el producto. Es un prerequisito de la autorización. Está súper bien. Muchas gracias. Es que eso como que no se ha optado. Pero bien, entonces, la cosecha está garantizada que la van a vender. Hay que, por fuerza, por fuerza, hay que tener un comprador y tener una carta de intención de compra. Como todos los sectores agrícolas, después el valor o la aceptación del producto depende de la calidad. Si usted lo hizo muy bien, seguramente le pagan más. Si usted lo hizo con menos cuidado o ha tenido algún problema, el valor se reduce. Y para evaluar esos valores, hay una bolsa internacional que da valores cada mes, que da los valores internacionales del producto que uno usa como referencia. Así como el café y como el cacao. Muchas gracias. Ok. Don Silvio, una consulta. Doña Viviana, ¿terminó con su consulta usted? ¿Pregúntalo a mí? Ok, creo que ya ella terminó con la consulta y agradeció por la respuesta. Silvio, una consulta. En el contexto... Doña Viviana, adelante, si todavía tiene alguna consulta. No, señor, ya yo terminé, ya yo iba a trazar. Ok, 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 bueno. Sí, Silvio, en el contexto que nos estamos manejando ahorita a nivel país con respecto a la autorización para una única empresa con respecto al tema de la industrialización como es el ingenio o la empresa privada Taboga. ¿En qué contexto están oro verde con respecto a Taboga ahorita para poder obtener el permiso no solamente de comercialización sino que también de industrialización? Bueno, cuando yo quise traer el tema del cultivo de cannabis al cantón de Bagaces siendo de cáñamo, perdón. Es un cabinoide, pero es diferente, es una variedad diferente. Eso tiene que quedar claro. Ok, bueno, cuando usted nos habla con respecto a la producción de aceites, nos está hablando de una variedad diferente al cáñamo o en sí el mismo cáñamo. O sea, de la misma planta del cáñamo que tengo claro que tiene un porcentaje de THC igual o inferior al 1%. Eso quiere decir que no tiene aditivos, no es adictivo, no tiene sustancias adictivas esa planta. No tiene aspectos drogantes. Ok, pero a lo anterior, con respecto ahorita, como estamos nosotros con el ingenio Taboga, el interés mío es que en Bagaces puedan existir 100 pequeños productores que organizándose en una asociación de productores puedan comercializar a través de su injerencia con alguna empresa europea, como usted me lo había dicho anteriormente, podamos industrializar y poder comercializar el producto. ¿Es posible eso? Absolutamente, sí. Eso se trata. Eso se trata. Y hoy, como hoy, y por el tipo de la velocidad del cultivo, que es un cultivo de ciclo corto, esto sale un poco de la dinámica que habíamos vivido con el café. Porque el productor inmediatamente tiene un retorno financiero. No tiene que esperar tres años. Y esto le da mucha más libertad al productor de organizarse. Nosotros, como les digo, ya tenemos una organización en la zona de San Carlos, con más o menos 50 inscritos. La Cámara del Cáñamo, de la zona del Caribe. Y otra en la zona de Guanacaste, con el Cáñamo. Entonces, todas esas organizaciones se presentan como proveedores de transformación y comercialización. Entonces, la idea es de tener el pequeño beneficio, digamos así, beneficio de cáñamo, donde se pueden transformar los productos. Nosotros, en la experiencia que ya tenemos con el sector, hicimos un paso más adelante, es que no vamos simplemente a transformar y después a buscar a alguien que nos compre las toneladas. Vale, vamos a dar también al producto en paso más de transformación para tener productos semi-terminados o hasta productos comerciales para poderle entrar al mercado. Para hacer un ejemplo, la compañía NutriSnack acepta de retirarnos las semillas. La transforma en barra de energía con nuestro nombre, con el nombre de la organización que lo está haciendo y nosotros la metemos en la distribución de mercadeo. Entonces, la ganancia es sumamente más alta. ¿Qué hacemos con Copetana? ¿Qué hacemos con Copetana? Una consulta. Ahora, ya sabemos que en el tema de lo que es la producción de aceites de la semilla del cáñamo, es un poco más caro todo lo que es la producción y el manejo del cultivo, porque lógicamente los costos son más altos y son de más cuidado. Pero en el tema del cáñamo a libre ambiente, campo abierto, como usted dijo, que los costos son más bajos y es ahí donde podemos adaptar al pequeño productor. ¿Cómo ve usted el mercado con respecto a elaboración de material para construcción biosostenible? Que así se llama, ese tipo de construcción. Esto es algo nuevo. Estamos iniciando con todo esto y se proyecta el cáñamo como de uso muy amplio en lo que es construcción y no solamente eso, sino que también se puede industrializar como para piezas de automóviles y todo lo que yo he visto a través del tiempo con respecto a todo lo que usted ha predicado en esta organización Oro Verde. Todo el uso que se le puede dar a la fibra. ¿El mercado sería más a lo local o hay opciones de poder exportar ese material este, Silvio? Quiero hacer una aclaración. Las semillas son producidas en el cultivo más económico, más sencillo, el mismo proceso que se utiliza para la fibra. La única diferencia es que normalmente para hacer la fibra no se espera que venga la flor. Se cosecha el cáñamo un poquito más verde, un poco más tierno, un par de meses antes de la maduración completa, porque es tan duro que cuando se espera demasiado tiempo los maquinarios no lo pueden procesar más. Entonces, el mismo modelo de cultivo, el mismo costo de producción hay para la fibra y para la semilla. Lo que se diferencia y que es más caro es la flor. Entonces, para definirlo muy claramente aquí. Y sí, el mercado de la construcción es un mercado nacional. No vale la pena exportar fibras para hacer ladrillos a Italia. Aunque algunas organizaciones europeas están exportando ladrillos a otros países del mundo, es simplemente porque está empezando el negocio y la gente quiere activarlo trayendo productos de otro lado, pero no es sostenible ecológicamente o ecológicamente trasladar toneladas de materia prima por container. Para el asunto de las semillas, es mucho más rentable, especialmente cuando hacemos aceite. Por ejemplo, para hacer un ejemplo, Costa Rica es el único país en Centroamérica que realmente, aparte de Panamá, que está empezando, que ha hecho pasos para legalizar el cáñamo. Entonces, en el instante que se empieza a producir semillas de cáñamo y se saca aceite de cáñamo, que eso se hace con una organización que se llama Agronegocios, que está en San José. Ellos tienen las prensas para sacar el aceite. Al tener esto, el mercado es todo Centroamérica, porque el producto es un producto alimentar que nadie tiene producido en Centroamérica. Entonces, con esa visión, al principio vamos a tener un mercado mucho más grande. Tal vez en 10, 15 años, cuando Nicaragua y Panamá y Guatemala también estén involucrados, eso podrá disminuir. Entonces, lo que significa que hay un mercado grandísimo, regional. Y después, para los productos alimentares elaborados, por ejemplo, le hago un ejemplo. Nosotros hacemos una mezcla de café, cacao y cáñamo. Ese tipo de productos son exportables también y como que integran otros proyectos agrícolas tradicionales costarricenses. Entonces, ahí hay otro canal de exportación. El producto más dedicado a la exportación es la flor, porque, si lo pueden imaginar, es un extracto. Entonces, de cada kilo de flor salen 100 gramos de ese extracto. Entonces, ese extracto después se diluye en aceite para hacer las medicinas o los comédicos. Entonces, esto entra muy bien en una tipología de exportación más rentable, digamos, por el hecho que se reduce muchísimo el volumen. Y también por otro motivo, en otros países como Italia o Francia o Alemania, la cantidad permitida de THC es mucho más baja. Esto es porque en el trópico ecuatorial las plantas reciben una cantidad de luz superior de la que reciben en Europa. Aunque son menos horas al día, la intensidad es tremenda. Y esto da productos de más alta calidad, productos más concentrados que los que se pueden producir en Europa. Esto, aunque el cañón se produce por todos lados, nos da un avantaje para hacer productos que tienen una calidad superior que los productos de otros países. Ok, adelante, Alexis. Bueno, ahora me surgió una consulta. Le estoy entendiendo, no sé si ahora nos aclara, a ver si no entendí mal. Le entendí que se puede hacer uso del producto dos meses antes. O sea, le entendí que la cosecha son seis meses. Ahorita, con lo que acaba de hablar, le entendí que más bien ya se puede aprovechar a los cuatro meses, por decirlo así. Esa es una consulta. La otra consultita, ahora que tocó el tema del sol, ¿este producto se puede sembrar y cosechar todo el año o existen fechas específicas? Sí, para el uso de fibra y para el material de construcción, la industria actualmente cosecha las plantas antes de que florezcan. Entonces, estamos hablando de uno o dos meses antes, según del tipo. Digamos, le hago un ejemplo. Si usted quiere hacer una fibra textil muy sutil y que es comparable a la seda, entonces lo cosecha más temprano. Si usted quiere hacer saco de yute para el café, entonces lo cosecha un poco más tarde. Si usted quiere sacar la semilla, tiene que esperar hasta que la flor se desarrolle y que la semilla se desarrolle. Entonces, esto es mucho más tiempo. Digamos que en el arco de esos seis meses hay tres momentos de cosecha potenciales. Silvio, me nace otra consulta. Ok, entonces, para la producción de semilla podemos trabajar igualmente al aire libre, o sea, sin ambiente protegido. Absolutamente, sí. Ok. Pero puede influir o es de influencia el ambiente protegido a la hora de la calidad del producto. Para el producto de la semilla no, digamos, para la semilla comestible no es rentable el ambiente protegido, no es necesario y nadie lo hace. Digamos, la única semilla que se hace en el ambiente protegido son las semillas que se utilizan para estudiar genéticas de la flor, donde las semillas pueden costar hasta 10 dólares cada una. Es el único contexto en el cual la semilla se puede cultivar en el ambiente protegido. Para todas las otras aplicaciones industriales, alimentares, el cultivo es en campo abierto, en luz natural y se puede darle riego, pero no es necesario. Se puede aplicar el fertilizante, pero no es necesario. Perfecto. Adelante, Isabel. Sí, don Silvio, es la siguiente pregunta. Digamos que ya usted me convenció a mí y ya tengo 100 metros cuadrados para empezar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me ofrece usted? ¿A dónde voy? ¿A dónde lo encuentro? ¿A dónde lo busco? ¿Qué siempre? O sea, ¿cómo hago para encontrármelo? Yo quiero empezar el lunes. Exacto. Aquí estamos con Adrián y Axel, que son los gerentes del proyecto en Costa Rica. Ellos en este momento están trabajando mano en la mano con el MAG, apoyando a los productores que quieren sacar una autorización. El primer paso que usted tiene que hacer es sacar la autorización. ¿Qué significa? Que tiene que tener una propiedad que esté al... Al, digamos, tiene todo que estar ordenado para poderlo manejar a nivel, digamos, entre, digamos, tiene que poder sacar la autorización que tiene todos los requisitos. Ahí eventualmente Axel le puede pasar a toda la Junta un documento que explique cómo funciona. Listo, gracias. ¿El lunes puedo empezar? Absolutamente sí. Esta es la expectativa. La expectativa es que varios se unan a esta operación de investigación. Como les digo, la autorización en sí misma no tiene ningún costo. Y los compañeros que están haciendo los trámites, les están cobrando justo el valor de su tiempo personal para poderlo realizar. Esto es lo que logramos hacer. Esta es nuestra contribución a ese programa. Creemos que ya desde la primera vez se van a cubrir todos los gastos y algo más y que de la segundo ciclo productivo ya haya ganancia importante. Ahí en el plan productivo que nosotros estamos promoviendo, ahí se dan también números de cantidades de cosecha, etcétera, etcétera, que pueden ser, digamos, entusiasmantes o comunque motivantes. No me quedó claro nada más lo de la semilla. Ya, yo saco el permiso y demuestro que tengo la propiedad y toda la cuestión. Pero la semilla, ¿a dónde la consigo? No he entendido eso todavía. Exacto. La ley requiere que cada productora se inscriba a la oficina de semilla como importador y que realice la importación. Cuando empezamos ese programa, el mismo gerente del programa, del MAG, nos dijo, pero eso no es realista. ¿Cómo vamos a hacer comprar, a hacer registrar todos los productores como importadores cuando tampoco sabemos todavía cuáles son las semillas? Hay decenas de variedades. Cada uno tiene que comprarla. Vienen en bolsa sellada de mil semillas cada una y usted solo siembra 100. Bien, entonces, ¿cómo funciona? El MAG nos abrió una ventanilla que yo espero que con el tiempo se formalice, tal vez en el nuevo reglamento ya va a estar incluido, donde los grupos de productores asociados pueden realizar la importación de la semilla en grupo. Entonces, en el caso, digamos, le hago el ejemplo de la flor de oro verde. La flor de oro verde importa las semillas y después la distribuye sin un fin de lucro a los asociados. Entonces, se compra directamente de un proveedor de otro país, porque en Costa Rica no hay semillas de cáñamo, y después se distribuye a los asociados. En este momento, nosotros estamos a ese punto. Tenemos las 20 autorizaciones y uno de los asociados tramitó la autorización para importación. Las semillas están en aduana hoy al aeropuerto y estamos tramitándola para que se puedan distribuir. Ok, adelante, Alexis. Otra consultita. ¿Hay algún tipo de plaga que amenace esta planta o qué tal es en el ambiente? Sí. Ahí también se distingue muchísimas diferencias entre el cultivo en campo abierto con las variedades tradicionales tailandeses del cultivo en espacio protegido, invernadero o en campo abierto, pero utilizando la genética para flor. La genética que viene de Tailandia son plantas sumamente resistentes. Básicamente no hay nada que le pueda atacar. No se conocen plagas específicas. Mientras, en el cultivo del cáñamo para flor, ahí hay un sinfín de potenciales enemigos. Y por ese motivo el cultivo es muy manual y muy específico, que no es tirar la semilla y esperar los tres meses. Eso es un trabajo diario donde usted va y ve, inspecciona, selecciona, aplica producto, un día sí, un día no, para proteger, para alimentar. Porque cada, digamos, cada porcentaje de canabinoide que usted logra desarrollar en la planta vale plata. Entonces, para hacer un ejemplo, el CBD normalmente vale 3 dólares o 5 dólares por punto de percentual de CBD. Entonces, una planta puede tener de 6 a 18 por ciento de CBD, depende de cómo usted la cultiva. Entonces, el valor final del producto lo da el análisis que se hace. Ahí se define cuánto vale y cuánto usted va a recibir. Ok, este, don Silvio, no sé si algún compañero tiene alguna otra consulta o damos por finalizada a la audiencia. No sé si se le queda algo, don Silvio, que nos pueda transmitir, si no, pues, siendo así. Bueno, yo, para ofrecerle algo concreto, como le estaba diciendo, ya nosotros conversamos esto con los compañeros, que son los que realmente hacen el trabajo, nos ofrecemos darle a un grupo de productores de bagaje unas tres sesiones apoyando este programa de los 8 puntos, o sea, cómo funciona. Nosotros les vamos a regalar a ustedes acceso a este módulo número uno. Usted lo ofrece a los miembros de su canton o a las personas asociadas con diferentes organizaciones de productores de la zona. Lo reunimos en un grupo de WhatsApp y le damos presentaciones, tres presentaciones gratuitas para que ellos puedan ver de qué se trata y tomar las decisiones si quieren integrarse en este programa. Silvio, tal vez nos puede repetir para cuántas personas. No hay límite, no hay límite. Este es un programa que nosotros manejamos hasta 80 personas en una sala. Entonces, no hay ningún tipo de limitación. Más bien, más personas participan como esto, al final son las seis horas de transmisiones en línea. No es muy complicado. Se pueden escoger los domingos o un día de la semana un horario como esto, que la gente ya está en la casa. Esto es lo que, digamos, es la única forma que yo veo para que la gente tome conciencia. Y todo lo que nosotros hablamos aquí en esa sesión, ahí se ve en las imágenes. Más bien, si fuera posible, me gustaría cerrar esta presentación con unos videos que tenemos, que uno representa el cultivo para semilla, el otro representa el cultivo para flor. Y entonces, uno de Italia y uno de Tailandia, si quieren, no sé cuánto duran unos 10 minutos, pueden ver esos videos y ahí ya esto le va a dar una idea de cómo funciona nuestro programa de entrenamiento, que es todo basado en experiencias reales. Excelente, Silvio. Yo esperaba eso de ustedes. Adelante. ¿Vamos con los videos? Claro. Axel se va a pegar. Correcto. Vamos a empezar con el de la semilla, Silvio, o el de flores. Creo que lo de Tailandia tal vez puede ser más entusiasmante ver cómo funciona. Esto, lo que vamos a mostrar primero, es la modalidad más rentable. Desde los 100 metros cuadrados, te pueden producir de 5.000 a 10.000 dólares de valor, según de cómo se transforma o si se vende así en materia prima. Entonces, esto es un poco el caballo de batalla de ese programa del cáñamo, lo que tiene más rentabilidad. Eso se dirige mucho a los productores de café, personas que se encuentran a más de 600 metros de altura, no tienen limitación de extensión, se puede hacer con 100, 1.000 metros, se puede trabajar totalmente a mano. Y esto, la única limitación que tiene, se necesitan luces artificiales para alargar el ciclo solar, porque en Costa Rica no hay suficientes horas de luz para que la planta funcione de forma natural. Esto es lo que le presentamos como el mercado más prometedor financieramente, pero que requiere más atención. Aquí lo van a ver. No tiene audio, Axel. Yo no estoy escuchando. No. Ok, vamos a ver por acá por qué no se transmite el audio. Mientras Ángel trabaja con ese tema del video, solo quería decir una cosa muy importante extra. El cultivo de flor de cáñamo es un gran negocio y es un trabajo que se puede manejar a nivel de la familia. Por ejemplo, la mujer es zona reconocida cultivadora de flores. Se sabe que hay como, también hasta como el pulgar verde que define a algunas personas que son más aptas a esto. Pero hay un efecto colateral muy importante. Estas son plantas medicinales. Y el consumo de esas plantas medicinales se utiliza para aliviar y resolver importantes motivos de salud. Y por ese motivo, a nivel mundial, el cáñamo está tomando tanta importancia. Sin tener efecto de organte, el cáñamo es medicina contra las convulsiones, contra algunos problemas de trastorno, digamos, de la salud. Entonces, más allá del negocio, hay que ver que traer ese cultivo a la comunidad es traer sanación y medicina. Y dámosle al video. Gracias. Si no sale el sonido, yo puedo tal vez hacerlo indirecto, un poco complicado, pero no se hace. Silvio, tal vez nos los pueden pasar a la Secretaría del Consejo y la Secretaría del Consejo nos los pasa a un chat de WhatsApp para que nos los puedan compartir y sería hasta más fácil. Tal vez, Silvio, igualmente puede incluir las giras que usted ha hecho en Europa con respecto a todo lo que es la producción, a toda la elaboración de productos a nivel agroindustrial que se vende en Europa. Sí, si alguien está en LinkedIn, ahí pueden ver mi trabajo de promoción. Ahí está en inglés, pero con su título en español. Y ahí pueden ver todas las aplicaciones, especialmente las tecnológicas, que son mi sector específico. Entonces, eso puede ser un canal. También, como les digo, si hay un grupo de personas, vamos a abrir un grupo de WhatsApp específico y ahí en este grupo le vamos a pasar toda la información y comunicación necesarias. Esos videos son bastante largos. Entonces, será un link porque no se pueden abrir en WhatsApp. Entonces, Axel, díganos algo y si no, lo pasamos a los compañeros a través de sus redes sociales. Sí, no, parece que no me da la opción de transmitir con audio. Por alguna razón, estaba haciendo aquí un último intento porque dice que se puede compartir audio a través de una pestaña del navegador. Entonces, estaba haciendo ese último intento, pero parece que aquí un momento. Tal vez me podemos aprovechar en ese momento, visto que no podemos seguir con la presentación digital, para que Axel y Adrián dean su contribución. Al final, son ellos las personas que ustedes van a tener cerca en ese proceso mientras yo termino mi misión aquí en Europa, que es la de buscar los clientes, pero también de traer la tecnología de transformación para poder transformar su producto en un valor económico importante. Ok, entonces, siendo así, Silvio, le externamos las gracias por su amplia exposición de la actividad del cultivo del cáñamo y sus derivados. Vamos a estar en contacto, entonces, don Silvio y Axel, muchísimas gracias igual a doña Viviana por acompañarnos y esperamos entonces la información, Axel. Sí, estaba promoviendo que don Adrián y don Axel hicieran un pequeño cierre para que lo conocieran y pudieran conectar con ellos. Ah, ok, entonces lo esperamos. Adelante, Adrián. Sí, perfecto, muchas gracias compañeros, muy buenas noches y, bueno, primero que todo les digo que muchas de las cosas que hemos hablado acá de las cosas que ha presentado Silvio quiero decirles que, bueno, al menos de mi parte y de parte de Axel nosotros trabajamos en conjunto con lo que son los módulos nosotros nos encargamos de que las personas aprendan mucho de lo que es lo básico de lo que son los cultivos esta invitación que ha hecho Silvio con lo que es el módulo de verdad les insto a que aprovechen ya que con esto se puede ver y aprender exactamente en qué consiste el cultivo todo lo que es preparar a una persona que nunca haya tenido una experiencia en este tipo de siembra lo pueden ver con nosotros tenemos las experiencias nosotros estuvimos involucrados sino que fueron los procesos de siembra en Italia vimos mucho lo que estuvimos estuvimos en Tailandia nos dimos cuenta de que es un producto que puede crearse aquí en Costa Rica en Tailandia es la misma la misma topología los mismos suelos el mismo sol ya que existen en una misma zona ecuatorial todo esto lo aprendemos en los programas en módulos que nosotros impartimos muchas personas han salido muy satisfechas en aprender todo lo que consiste este tipo de cultivo sus tipos de semillas las modalidades en las que existen es creo que muy necesario para todas las personas poder tener este módulo ya sea que lo vayan a aplicar o no pero es para que puedan tener ese conocimiento yo los invito me siento muy agradecido de estar aquí presente y dándole la invitación a todos ustedes y he sido parte de esto que muchas personas han cumplido ya hoy en día hay personas que están trabajando en ese sueño ya con las autorizaciones de parte del Ministerio de Agricultura donde nosotros nos hemos encargado en ayudarles en todo el proceso en entender todo lo que es la tramitología todo lo que es y bueno todo lo que son los pasos fundamentales para poder tener un proyecto productivo y poder presentarlo al Ministerio de Agricultura este le doy el pase a Axel Axel adelante muchas gracias perfecto bueno muchísimas gracias por el espacio la invitación y de mi parte pues quería decirles que cuando nos vamos a a introducir en un proyecto siempre es bueno conocerlo de que estamos entrando eso se trata más que todo el módulo darles a ustedes la experiencia que nosotros hemos tenido para poder diferenciar cada tipo de negocio que se deriva del cáñamo hemos estado hablando en esta reunión pues lo que es el cultivo para el cáñamo industrial tanto para la fibra como semilla y también la parte que es la producción de flores que ambos tienen mercado pero es un poco diferente los precios son diferentes así que al final lo que queremos crear es esa conciencia que se entienda de que trata el cultivo de cáñamo y como lo podremos utilizar entonces como Silvio les mencionaba este módulo 1 que les estamos ofreciendo a ustedes de manera gratuita ustedes van a aprender de que trata todo esto como pueden ingresar y a la vez como menciona el compañero Adrián ya llevamos un tiempo trabajando casi que de la mano con el ministerio de agricultura aprendiendo nosotros también desde cero que se necesita paso a paso para obtener una autorización porque al final si estamos muy emocionados de cultivar pero no tenemos la autorización no nos va a servir de nada va a llegar la policía y nos va a cortar todo así que hay que empezar también por la parte de la autorización y ahí estamos el compañero y el equipo Andrés Adrián Silvio Andrea yo que les estamos guiando ustedes por el proceso todo lo que tienen que conseguir para al final tener una autorización como mencionó Silvio ya ahorita somos poco más de 20 personas que ya tenemos la autorización y vienen más que están ahorita mismo en el proceso así que de mi parte yo estoy muy contento de formar parte de este equipo y de tener la oportunidad de enseñar como lo estamos haciendo ahora y si ustedes quisieran también formar parte estamos más que dispuestos a hacerlo así que muchísimas gracias Andrés bueno don Silvio y compañeros de Oro Verde muchísimas gracias vuelvo a reiterarles fue un placer escucharles y vamos a seguir en contacto perfecto muchísimas gracias y cualquier cosa Axel va a abrir un grupo de Whatsapp donde si tienen más preguntas o otras cosas me pueden escribir consideren que yo estoy en Italia aquí son las 3 de la mañana entonces tengo un poquito un fuso horario diferente pero sin falla de un día al otro le contesto muchísimas gracias Silvio feliz noche o buen día más bien buenas noches hasta luego buenas noches ok compañeros para continuar con nuestra sesión eh bueno pasamos al ok vamos a receso entonces por 15 minutos adiós Gracias. 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 Solicitud de información del consecutivo numeral 358. Solicitud de información por parte del periodista José Luis Jiménez Robleto. Vamos a tomar un acuerdo. El acuerdo sería, compañeros, responder que en cuanto a la primera consulta, ¿cuál es la razón por la que no se transmiten las comisiones municipales en vivo por cualquier plataforma? Se le informa que el actual Consejo Municipal que asumió funciones a partir del 1 de mayo del 2024 ha iniciado las gestiones que en derecho corresponden con el fin de transmitir las sesiones de las comisiones del Consejo Municipal. Para estos efectos, se inició un proceso de valoración de la Plataforma de Tecnología de Información con que cuenta la Municipalidad con el fin de garantizar la sostenibilidad y calidad de la transmisión de dichas sesiones. La misma ya está lista. En los próximos días se estará implementando la transmisión cuando se programen las reuniones de comisión. En cuanto a las restantes inquietudes, se indica lo siguiente. Con respecto a la administración. Vamos a votar ese acuerdo y le damos después el paso a la administración para que... Ok, entonces vamos a darle la palabra a nuestro alcalde para que le responda al señor periodista José Luis Jiménez Robleto. Adelante, señor alcalde. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos y todas los compañeros del Honorable Consejo Municipal y a las personas que nos siguen por los medios virtuales. Bueno, sí, fomentando apoyo a las consultas del señor periodista, a la consulta que tiene que ver con, y en apoyo, como siempre en equipo con el Honorable Consejo Municipal, la consulta que nos indicó lo siguiente. ¿A qué se debe que aparentemente no se hiciera un control político con la contratación de 23 plazas nuevas en la Muni para el año 2025? Bueno, la respuesta en unidad, Consejo de Alcaldía, es la siguiente. El presupuesto fue recibido por el Consejo Municipal en tiempo y forma, el mismo fue analizado y las dudas fueron evacuadas por la administración. Muchos de los proyectos incluidos fueron elaborados en conjunto y en pleno cumplimiento de lo que establece el artículo 13, inciso A y artículo 17, incisos A, I, J y L del Código Municipal. La siguiente consulta sería, ¿hay suficiente espacio físico para albergar 23 plazas en un edificio municipal tan pequeño? La respuesta en conjunto de Consejo Municipal de Alcaldía sería, según lo expuesto por este servidor, el alcalde en la sesión ordinaria número 28, celebrada el 10 de septiembre del 2024 y comunicado al Consejo Municipal con sus debidos documentos de respaldo según los lineamientos de la Contraloría General de la República, justificación y solicitud, fundamentos jurídicos, certificación de recursos humanos y viabilidad financiera. Las 23 plazas son por creación, reclasificación o reasignaciones y esto quiere decir que no todas son plazas nuevas y no todas trabajarían en el edificio municipal. La siguiente consulta sería revelar si existe un reglamento para teletrabajo y si el mismo se aplica para qué funcionarios. La respuesta sería, sí, existe y fue publicado en la Gaceta número 227 del 28 de noviembre del 2022 y aprobado por el Consejo Municipal por acuerdo número 0626-2022, artículo 5º, inciso 3, de la sesión del 3 de mayo del 2022. La aplicación se describe en el mismo reglamento, así como los responsables de su correcta ejecución y a quienes se le aplica. La siguiente consulta sería, ¿de cuánto es el monto total del presupuesto ordinario del 2025? La respuesta sería 3,769,678,890 colones con 20 céntimos. Y la última consulta es, ¿qué pasa con el tema del plan regulador y por qué va tan atrasado? La respuesta sería, tal y como se expuso en la sesión número 08-2024-2028 del 06 de junio del 2024, en la elaboración del plan de ordenamiento territorial se constituyen cuatro etapas. Ya se solicitó las licencias ambientales a CETENA y la etapa que sigue es el diagnóstico territorial y además se hizo presupuestación de una de las etapas que estamos próximos a iniciar. Entonces esa sería la respuesta a la última consulta que restaría del señor periodista. Ok, están dispuestas entonces todas las consultas de don José Luis Jiménez Robleto. Compañeros, lo sometemos a votación, lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Siendo así, entonces, compañeros, damos por finalizada nuestra sesión número 32. Siendo así, entonces, compañeros, damos por finalizada nuestra sesión al ser las 7 y 22 minutos. Muchísimas gracias. Feliz noche, querido pueblo. Gracias. Gracias.